A quienes me han preguntado que por qué no he vuelto a subir videos, estoy preparando mi exposición y por lo cual estoy haciendo estos Passepartout, que es un Passepartout para los que no saben, les dicen también mat frame o vainas así, aquí le llamamos Passepartout en francés, es el espacio que va normalmente entre la pintura y el marco, no es el marco en sí, el marco es en madera, que luego va un vidrio encima y crea como una cajita, el Passepartout ayuda a separar la pintura como tal la acuarela del vidrio, normalmente se hace con materiales sin ácido, sin marcos son un poquito difíciles de conseguir, entonces voy a mostrar algunas cosas. El papel sin ácido en Latinoamérica es difícil de conseguir, o al menos acá en Colombia, o es muy costoso, entonces lo que yo consigo es cinta de lino sin ácido, o cinta sin ácido, otra más económica que tengo por ahí, esta no es tan económica, vale 20 dólares, y cubro esta parte, que es la que va a tener contacto con la pintura, para aislarla, así el ácido no afecta a nuestro papel y pues dañaría el color. Entonces, materiales, un papel de buena calidad, cinta sin ácido, libre de ácido, voy a traer la otra marca. La encontré, esta es la otra marca, esta sí vale como 3 dólares, por mucho. Y, bueno, el paspartú se puede hacer con un corte recto, como ven acá, o se puede hacer con un corte angulado, que es la ventaja del corte angulado, si notan que no está, como mostrarlo, estoy haciendo este video con celular, por lo que voy a hacer un video muy corto, si notan que no está a 90 grados, no está perpendicular a la superficie, está a 45 grados el corte, lo que genera que se vea un poco más agradable. Voy a terminar, uno que tengo terminado por acá, o sea, este, ahí se alcanza a enfocar, si ven que la esquina no está totalmente perpendicular a la pintura. ¿Por qué me gusta hacerlos a mí? Porque los marqueteros acá normalmente no utilizan el papel que uno desea, o es demasiado costoso cuando se utiliza buen papel, o toca mandarlo a traer, etc. Es una solución rápida que tienes a la mano para marcar tus propios cuadros de acuarela. Este rojo lo tengo para esta pintura, etc. ¿Qué otra cosa se necesita? Hubo un cortador a 45 grados. Esto es un matcador. Si se fijan, la cuchilla está a 45 grados. ¿Cómo enfocarlo? Ahí. La cuchilla sale por abajo, van a ver de abajo de mi pulgar, ahí sale la cuchilla, y lo que hace es cortar a 45 grados el papel. Tiene una regla para medir exactamente todos los lados, entonces lo que yo hago es tomar 7 centímetros, que es lo que va a medir de ancho el passepartout, y lo trazo en la siguiente forma. Espero que ahí se alcance a ver. Paso por todos los lados, de lado a lado, ahí ya lo dicen, entonces simplemente estoy repasando el trazo, lo cual genera que quede equidistante por cada lado, ¿no? Luego de esto, quito la regla, que es la que marca con una mina que trae acá, pongo, voy a enfocar, ahí no se ve muy bien, voy a acercar esto, pongo mi superficie a cortar, cerca del borde, mi regla de corte, lo aseguro, con prensas para que no se vaya a mover, estas prensas se consiguen en almacenes de cadena fácilmente, tiene que quedar un poco más salido para que le alcance a sostener. Ustedes dirán, no he mostrado nada de procesos de pintura, ya que empecé por materiales y ahora sigo con la forma de marcarnos y dónde está la pintura, bueno, pronto subiré videos de cómo pinto. Pongo esta, este seguro, como, pongo esta última prensa para que me haga de forma de ancla, para que no se me mueva más de dónde vive el trazo, esta cuchilla, este matte color, lo conseguí por Amazon, y lo mandé a traer desde Estados Unidos directamente, por un precio de 40 dólares, creo que me valió 30, 40 dólares. Trae un indicador, este es el indicador donde tú lo pones junto a la línea para saber hasta dónde debe cortar. Entonces, el indicador lo lo sitúas en la otra línea, te cierras hasta el fondo, lo arrastras, tiene una sola pasada, la cuchilla alcanza a atravesar todo el papel, lo suelos, voy a pasar al otro lado. Voy a empezar a repetir el procedimiento, sé que esto es algo aburrido, pueden adelantar el video, no voy a decir nada más interesante en este tiempo, pero si quiero mostrarlo todo. Dejo un poco más allá de la línea, porque la cuchilla tiene que traspasar. Este cartón que tengo, es como para que la cuchilla no se dañe más que la mesa, la mesa no me importa dañarla, pero la cuchilla no puede tocar una superficie rígida, se desgasta mucho y las cuchillas no son fáciles de conseguir, son económicas, pero toca mandarlas traer, no las consigo acá en Colombia, específicamente en Bogotá. Bueno, no he conseguido distribuidor, si alguno de ustedes es distribuidor de productos, ¿de qué marca esto? Logan, la agradecería, 10 cuchillas valen como 4 dólares más o menos, la idea es siempre estarlas cambiando, porque entre más afiladas estén, mejor va a ser el corte, y la calidad de nuestro viscerado. ¿Qué papel estoy utilizando? Estoy utilizando un papel muy económico, es cartón industrial, acá se consigue por 1.5 dólares, 2 dólares más o menos, es el precio de esto, creo que en todos los países de Latinoamérica fácilmente se puede encontrar, si estás en España, hay tiendas que es muy fácil de encontrar el papel Passepartout, el cartón Passepartout, y no pasa de 5 o 6 euros, una buena calidad, la calidad que es muy 100% algodón libre de ácidos, es muy costosa, y pues ni siquiera la disto que la utilicen mucho, entonces basta con un buen papel libre de ácidos, y creo que a veces quedan algunos pequeños trazos para eso utilizamos nuestro cortador y no despegamos con mucho cuidado y hasta un y y Espero que todavía no me cobre derechos de autónomo para utilizar su música. Si queda el estrazo irregular, al lima de uñas, se quita. Y tenemos nuestro pastel finalizado. Enfoca, enfoca, celular, eso. ¿Qué se hace con este papel? Como lo ven es gris, es crudo. Lo que hago normalmente es ponerle Vindex, es un sellante acrílico. O pueden probar también con gesso o yeso, como le llamen. Es la base de acrílica para óleo. Y luego, con pintura acrílica y un aerógrafo, pinto todo el color que desee el Passepartout. Y después de estar seco, utilizo mi cinta de lino para cubrir el área que no debe tocar la pintura. Y el siguiente proceso lo explicaré en otro video, que es simplemente cómo armarlo dentro de nuestro marco ya finalizado. Espero les haya gustado. Es un pequeño video de cómo hacer Passepartout. Más adelante veremos el resto de cosas. Bueno, voy a poner una pintura acá para que vean cómo. No sé quién es. Recuerden, si quieren ver más pinturas pueden verme en Instagram como arroba Don Germán Jacobo. Ahí pueden ver todos los trabajos que estoy haciendo. Y muchas cosas que subo en mis historias del momento en cuanto estoy pintando y todo esto. Muchas gracias. Linda noche o lindo día, dependiendo de donde estén, en qué momento estén. Abrazos.